Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Run Simulator, yo soy Legend y estamos en el episodio número 11 que si no habéis visto los episodios anteriores o el anterior, aquí arriba aparecerá ahora mismo una tarjetita la cual podéis pinchar y os llevará al episodio anterior y también al final del vídeo, si estáis viendo toda la lista de reproducción volverá a salir la lista de reproducción para que no os perdáis ningún vídeo. Bueno, recordamos un poco lo que estuvimos haciendo en el episodio pasado, que lo estoy grabando casi todo seguido porque no tengo mucho tiempo y tengo algunos problemillas, así que entonces solo estoy teniendo tiempo para grabar esto y ya está. Decidimos, estuvimos hablando de los cerdos, mira han crecido más, entonces yo creo que lo que vamos a hacer va a ser matar todos esos cerdos, ¿vale? No quiero que se me acumulen los cerdos porque entonces va a haber un montón de lag en lo que viene siendo el servidor y aquí también teníamos huevo y todo eso que tenemos que recoger todo, ¿no? Vale, me falta el gallo negro, vale, el gallo negro está ahí y la gallina esta se va a salir no, vale, perfecto. Pues eso, y en el anterior episodio pues hicimos lo que viene siendo el invernadero que tenemos que completar lo que viene siendo el molino este para que dé agua a todo el invernadero y mirad que bonito teníamos el invernadero, la verdad que es súper súper bonito lo que pasa que aquí como no llega el agua pues nada y me faltan algunos tablones todavía y algunos cristales, ¿vale? Los cristales no hay problema porque se compran rápido pero la madera sí que la tengo que hacer yo y aquí teníamos yo varias cestas que estuvimos comprando y no sé cuál dejar para los pollos, lo de los pollos lo voy a dejar con esto ya que son huevos lo voy a dejar para recoger con esto y así pues mira, tenemos una cesta así un poco más diferente para el tema de los huevos y las vacas, las vacas, no sé si tenemos ternero ya, no lo he visto ¡Ostras! ¡Que tenemos cría de vaca, tú! ¡Tenemos un ternerito! ¡Míralo! No sé si es macho hembro pero bueno, hay que esperar que sigan creciendo más las vacas van un poquito más lentas que los cerdos pero vaya, en cuanto que empiecen a producir carne pues eso, tendremos carne para dar y regalar después también compramos todo esto varias en nevera, compramos dos neveras más compramos varias cestas también para tenerlas por aquí tenemos que hacer el tema de los tablones no escucho el fuego ahora, ahora lo escucho vale, compramos esto compramos fertilizantes también para el invernadero que los pondremos en la siguiente cosecha una vez que tenga yo todo eso completado pues ya lo iremos viendo compramos una nueva máquina de cortar de cortar madera ahora vamos a cortar madera mucho más rápido aquí está lo otro que tengo que guardar también aquí uno es fertilizante y el otro es de esto de antiplaga y vaya, para curarla vale, esto me lo tengo que llevar donde la máquina de cortar madera y teníamos lo de cortar madera lo teníamos por allí, ¿no? a ver, a ver, a ver a ver si recuerdo bien donde estábamos que no lo haya perdido yo tenemos que ver todos los árboles caído ¿no está por aquí o qué? mírala, aquí está vale, vale, vale sabía yo que estábamos por aquí cerquita así que podemos poner esta máquina aquí al lado no sé por dónde se introducen los troncos pienso que por ahí, ¿no? no lo sé o por aquí no lo sé, bueno tenemos la la de esta que la vamos a dejar aquí ahora mismo y ya está lo tenemos aquí atrás y ya ahora después lo iremos probando, ¿vale? lo tendré que mover todo y me lo tendré que llevar a una zona de árboles fuerte que no sé cuál va a ser la siguiente zona a lo mejor me voy aquí, ¿eh? a lo mejor me mudo aquí enfrente y hago todo esto, ¿eh? así que, vale pues después lo hago y ahora vamos a matar cerdo os gusta muchísimo los días que vendemos un montón de cerdo vamos a vender voy a matar a los cerdos lo vendemos todo ¿vale? y intentaremos comprarnos tanto el metal para el molino ese como algo de madera a lo mejor o si no madera metal y cemento para la casa y terminar la casa, ¿vale? voy a intentar terminar lo que viene siendo el invernadero con el molino y la casa en este episodio con toda la venta de cerdo, ¿ok? vamos a recargar porque ya sabéis que cuando inicias el juego pues tienes que estar recargando y me voy a cargar los tres cerdos más gordos que hay que dos son hembra que no sé si están embarazadas creo que no porque hace poco que mira, uno ha tenido bebé hace poquísimo así que no van a estar embarazadas aunque la de los bebés es esta ¿sabes? entonces bueno, este no es hembra es este entonces los voy a matar no sé si cogerlo es para guiar vale, vamos a cogerlo un poco atrás vale, un segundito eh, tú eh atrás, ¿por qué no viene? ven para acá aunque tú no eres, ¿eh? quítate eres tú ven vente conmigo gordita vamos 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 venga hola cierra cierra y cerramos vale me voy a intentar meter a este también ven por aquí se buggea mucho, ¿eh? espérate que vienen todas las crías voy a matar voy a matar a este ahí estamos ahora se asustan y se alejan buena técnica, ¿la sabéis? y ahora cojo a este que ya que estaba asustado venga, vente para adentro eh, perfecto ahora disparo otra vez ¿dónde vas? tú tan rápido espérate no quiero que se me buggee esto que ya se ha buggeado, ¿no? así voy a dejar esta abierta bueno vamos a recoger estos porque están ahí todos los cerdos pequeñillos entonces vamos a recoger esto y ahora ya eh, ¿dónde he dejado yo el coche? ah, no tengo aquí leche vale pues vamos a ver creo que no voy a tener suficiente nevera para todo así que bueno para lo que tengamos y ya está ¿ya no recoge más? ¿hola? ah, porque teníamos carne de caza dos vale pues ya tenemos bastante carne no sé si matar a ese también al que me queda ahí o lo dejamos no, o sea a lo mejor le perdono la vida ¿sabéis? pero tenemos muchísimos cerdos de todas formas, ¿eh? tenemos muchísimos así que no no hay problemas mira he recogido ya toda la nevera y todavía me falta carne por recoger así que eso ahora mismo se va a quedar ahí eh lo voy a dejar por aquí aquí perfecto cerramos aquí cerramos aquí lo dejo ahí y ya después venimos y recogemos con todo también necesitaría a lo mejor hacer el tema de las vacas pero bueno de las cabras quiero decir pero bueno ahora mismo vamos a centrarnos vamos a ir a vender esto ¿vale? y si encontramos algún animal de caza o cualquier cosa pues hacemos la misión y todo eso intentamos conseguir dinero ostras seré tonto tú mira que estoy viendo el palo desde lejos eh pues eso intentamos conseguir algo más de dinero a ver por cuánto nos da con con toda la carne de cerdo que llevamos que llevamos bastante carne de cerdo mira ahí tenemos un animal lejos que va a ser destruido ya o no mira aquel del fondo sí anda ahora y ahora perfecto bueno ya los tenemos aquí y después solamente es cogerlo y se acabó ¿sabéis? la carne de caza a lo mejor me la guardo para la misión solo del cazador y ni la vendo ya ¿sabéis? no me hace falta ni venderla a lo mejor la carne de caza ya vamos a ir vamos a ir aquí tenemos que comprar un mejor coche la verdad mira todos los bichos que hay listo vale vamos a ver cuánto dinerito conseguimos ahora recojo toda la carne no os preocupéis es que han salido todos los bichos al mismo tiempo por dios ay por favor ternera ternera hoy no tenemos ternera por 1,9 tú una pena vale conseguiría 1410 o sea tendríamos para hacer el molino tendríamos para hacer todo el molino vale está bien vamos a cerrar y recojo toda la carne de caza y voy a intentar hacer alguna misión vale ok vamos a comprar no había misiones o sea he vendido la carne de caza y ya está no sé cuánto metal me hacía falta vale pero bueno vamos a comprar varios vamos a comprar tres son 1500 y lo demás en cemento que solo voy a poder comprar uno de cemento ni más ni menos voy a comprar tres para tener ya el tema de si para tener el tema de del molino hecho seguro 100% vale porque podría comprar menos metal y comprar más cemento que me hace falta para la casa pero bueno vamos a hacerlo así ahora mismo los tablones de madera vale 32 por 8 o sea por cada stack vale 32 un poco carete la cosa voy a ordenar esto un segundito así rápido hago pin pam pum cabeza aquí y medio cabeza aquí y medio si señor vamos a tener un problemilla un segundo a ver si puedo poner el metal bien ahí vale tres de metal que ni más ni menos son 1500 de pavo son bastante venga que te he visto que te puedes poner ahí perfecto cerramos esto y nos vamos pues ya tenemos materiales vamos a terminar de construir y ahora la madera sí que la voy a hacer en casa porque es bastante careta pensaba que era mucho más barata pero es bastante caro entonces lo que voy a hacer es recoger la carne de cerdo que tenemos por allí a lo mejor mato al otro cerdo no lo sé según como nos veamos de dinero también aunque los animales ya están rellenos de comida y todo así que no no tendríamos problema por ello pero no sé a lo mejor todavía no lo mato a ver si cría otra vez no sé si he matado al macho o a la hembra no tengo ni idea pero bueno a ver si crían más y ya está ahora mismo hay un montón de cerdos ahí los cuales van a crecer y hay muchos machos y muchas hembras así que ya está no hay problema por ello yo voy a ir matando siempre a los más gordos siempre que haya muchas crías voy a ir matando a los más gordos y ya así se va poniendo la producción un poco más decente vale el molino el molino está aquí detrás que ¿cuánto le faltaba? no sé si le metí algo no, no le metí nada menos mal que he comprado esto pero bueno aquí tenemos glass que no sobró cristal he recordado que no me hacía falta porque no ya lo terminamos todo el cristal el cemento va ahí aquí a ver de cemento me hace falta 365 y de metal 140 ok pues ya sabéis no hace falta todavía bastante bastante metal esto ya es para dejar el invernadero a full de funcionamiento para poderlo usar cuando queramos ya todo entero y sin ningún problema ¿sabéis? ahí lo tenéis esto ya listo y aquí metemos el resto que son 5 nada más lo que nos han sobrado y ya está pues ya no hemos gastado toda la pasta que hemos recogido hoy ¿habéis visto que rápido se sacaba la pasta aquí? ahora esto ya sí debe de regar ahí estamos ahora ya sí que riega esto perfecto pues ahora ya sí que podemos recoger y esto no se puede recoger aquí ah pues no las calabazas no las puedo guardar ¿no? bueno pues nos las tendremos que llevar en la nevera sí a ver anda en la nevera te puedes meter no no se puede meter las calabazas no se pueden meter en ningún lado vale pues no sé si hace un almacén o algo ahora mismo lo voy a dejar ahí lo vamos a dejar aquí porque siguen creciendo y lo que son de cesta pues sí que lo vamos a recoger ya esto ostras no puedo pasar por ahí ¿o qué? vale aquí hay como una física mal hecha pero bueno no pasa nada la piña también la recogemos esto también estaba listo producido y ya está ¿no? ya está vale pues ¿qué tenemos aquí? vamos a ver lo que tenemos creo que tenemos pimientos tomates piña y fresas tenemos 28 de 40 o sea estamos bastante bien y lo que vamos a hacer es estos son uvas calabazas tomate pimientos fresa y pimientos fresa y piña fresa y piña ¿cuáles son las que nos faltan por sembrar? water menu water menu es ah está sembrado ¿no? ¿o qué? está sembrado o por lo menos eso pone ¿no? ahora pone que está en crecimiento ok pues ya está si pone que está en crecimiento es porque hay algo sembrado y no me he dado cuenta así que ya está las calabazas y eso nos las llevaremos a vender cuando cuando eso vamos a recoger la carne y si si me da tiempo pues mato al otro cerdo también vamos a ver el otro cerdo que voy a matar si mato a alguno más wow es que ahora hay más gorditos kaka también tienen esta gente para dar y regalar esto es una hembra esto es una hembra ¿vale? que lo que no sé si está dando no yo creo que no vamos a matarla la matamos y dejamos esto un poquito más más liberado ¿sabéis? la puerta esa se movió un poco pero bueno no pasa nada tú al su suelo ¿vale? así no nos gastamos tanto dinero en comida y voy a mirar a ver si hay más hembras por ahí porque este he visto que hay machos este es hembra que ya está gordita este es macho ese es macho también hay muchos machos ¿eh? cuando vayan creciendo lo irán matando más rápido no debería haber matado a lo mejor a la hembra ¿eh? pero bueno no pasa nada saldrán más hay un montón de crías por ahí las cuales alguna serán serán hembras seguro ¿vale? 100% ok muchos me habéis dicho que me espere a comprarme la de esta para la carne tranquilo que va a haber carne para hacer salchichas de esas a montones así que no pero hay que ir vendiendo algo y no me quiero pasar todo el día cazando la verdad como me lo pasaba antes que era todo el día cazando y ahora pues por lo menos puedo hacer otras cosas diferentes puedo centrarme más en las construcciones solamente con dejar a los animales aquí criando y eso pues puedo ir haciendo yo otras cositas mientras ¿sabéis? entonces es mucho más worth it y voy mucho más rápido me voy a coger vamos a dejar heredita por aquí el ternero está ahí creciendo anda me voy a coger esto y me voy a ir donde la madera para para terminar de hacer ya el el invernadero que es lo que me queda en realidad así que venga vamos para allá y terminamos y terminamos el invernadero hoy con la nueva máquina ¿vale? lo voy a organizar todo y ahora os enseño cómo funciona la nueva máquina que todavía no la he visto funcionar pero se supone que es mucho más rápida así que venga vamos allá lo dicho lo vamos a traer aquí vamos a encender las luces ya voy a hacerlo rápido para que lo veáis rápidamente vamos a poner esto aquí vamos a poner este aquí mucho más habéis dicho que ha sido súper buena idea esto de mover las máquinas que muchos hacíais lo contrario movíais todos los troncos en vez de mover las máquinas ¿sabéis? entonces yo creo que es mucho más rentable y mucho más fácil solo mover las máquinas que son dos por ejemplo o una si tienes una y mucho más ligero ¿sabéis? entonces vamos a coger la garrafa también a ver si la puedo coger desde aquí aquí vale enchufamos ahí y ponemos tronco aquí esta la damos a encender madre ya se ha hecho tú wow ahora vamos a tener aquí la madera mucho más rápida pero mucho mucho más rápida tú si es que no me da tiempo vale vale voy a limpiar más la zona y bueno pues así funciona tú así cuando esta ha cortado una la otra ya ha cortado dos ¿sabes? entonces ya son tres lo que hemos cortado pero eso no da tiempo ni a terminar de cortar ni nada tú es súper veloz la cosa vale vale amanecemos un nuevo día y os voy a enseñar madre de dios que rápido se tala ahora mismo tú os voy a enseñar toda la madera que he conseguido en nada en cinco minutos cinco minutos cuando eso a lo mejor fuera de cámara me tiraba yo pues una hora a lo mejor para conseguir toda esa madera porque os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar mira mira qué pecha de madera tú os la enseño rápidamente ni la he recogido para que se vea los dos montones lo que podría haber conseguido en uno y lo que podría haber conseguido mira si llego solo a tener esta máquina era esto con esta máquina es todo esto ¿veis qué pechar de madera? bueno pues me voy a traer esto lo voy a cargar ¿vale? para que lo veáis mejor lo voy a cargar esto así ahí vale se acopla eso ahí y lo cargo y os lo enseño ¿vale? mira chavales esto es lo que hemos conseguido con la máquina esta lenta ¿vale? para que lo veáis mejor en stack ¿vale? menos dos pal y troque todo lo demás era de esta máquina ¿vale? porque los otros dos los traía yo de la otra vez que talé pero vaya esto es lo que hemos traído ahora vais a ver lo que vamos a recoger de todo eso ¿vale? y esto es lo que hemos conseguido en nada en cinco minutos con las dos máquinas no hemos llenado el carro este en cinco minutos he tardado cinco minutos y me ha agobiado tanto porque es que no me daba basto talar poner y todo ahora tendré que talar primero poner las máquinas donde estén todos los troncos y empezar porque es que no me da tiempo a talar y volver ¿sabéis? madre mía que mal coloco los troncos mirad todo el espacio es que la vista no es la adecuada la verdad pero bueno no pasa nada los dejamos ahora mismo así no voy a talar más voy a intentar terminar el invernadero yo creo que lo vamos a poder conseguir ahora mismo terminar y tengo una gana de comprarme otro coche la verdad es que tengo ganas de comprarme otro coche y tengo que preparar necesito muchísima madera tengo que preparar lo de las cabras que a lo mejor lo preparo también hostia ¿por qué se ha daleado tú? tranquilízate vale tendría que preparar lo de las cabras para así tener también pues leche y hacer cuajada y esas cosillas que se suelen hacer vamos a poner estos tablones también ya que los tengo por aquí suelto ahí estamos el invernadero se riega solo ¿eh? porque lo estoy escuchando que se ha riegado solito sin que ya está pues mira ya tenemos tenemos nuestras cositas por aquí perfecto eso la decoración que me hacía falta esto y me falta ahí tres de madera pues listo el invernadero terminado finiquitado bien pues tenemos madera de sobra ahora mismo que ya os digo que me va a hacer falta muchísima muchísima madera aunque tengo que terminar todo esto ¿vale? entonces como tengo que comprar más aspersores que me harían falta dos, cuatro y seis aspersores más pues cuando tenga todos los aspersores pues ya hago todo esto ¿sabéis? y ahora mismo lo que puedo hacer es ordenar pues las cosas estas la verdad es que esta estantería a lo mejor no es la más cómoda ¿no? aunque puedo ir poniendo uno encima de otro el empezado me gustaría ponerlo arriba ahí pues mira que bonito me ha quedado el invernadero la verdad me ha quedado súper súper bonito solamente solamente con hacer estas dos tonterías estos dos tablones ahí mirad que ordenadito que bonito me ha quedado todo aquí puedo poner más tablones cuando tenga más espacio para tener más espacio incluso podría poner armarios o algo de eso quitar a lo mejor lo de la zona central y poner algún armario lo que pasa es que como son ventanas me gustaría mantener las ventanas bien abiertas y mirad que bonito pues mirad que bonito ha quedado ha quedado me siento súper súper orgulloso y mirad guay muy guay la verdad muy guay me ha gustado muchísimo 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 así que voy a soltar estos tablones por aquí hoy está por dos la carne de caza acabo de cazar unos cuantos y mirad pues la carne de caza nos sale muy bien ahora 28,5 porque no es un por dos serían 30 pero vaya no pasa nada tampoco pues mira estos tres nos dan 85 y estos tres otros 85 ganamos 1131 solo teníamos 180 y ahora nos haría falta si no recuerdo mal haría falta dos de metal nos faltaría incluso tres nos faltarían dos de metal y cemento voy a comprar a ver donde estoy que si no no me ubico me tengo que ubicar me tengo que ubicar por aquí vale voy a comprarme dos de metal y alguno de cemento para terminar la casa vale porque es lo otro que quería hacer en este episodio ya dejarlo listo y si crecen algún cerdillo más he visto que hay un cerdo macho que puedo matar porque ya está bastante gordete está más gordo gordo el tío las hembras las voy a dejar un poquito a ver si crecen a ver si paren y ya está pero de metal a ver tenemos 1312 podría comprar dos de este y uno de este así 1250 y me quedaría con poco dinero pero bueno es lo que tenemos que hacer ahora mismo porque es que no si no es que tengo ganas de tener la casa ya está fin tengo unas ganas de dejar de dormir en lo que viene siendo el la dichosa tienda de campaña la verdad tengo bastante bastantes ganas pero de cemento hace falta una burrada pero una maldita burrada tú lo que hace falta de cemento son 360 que locura menos más que es la mitad de lo que vale el metal porque es que si no me pegarían un pedazo de tiro increíble tú pero vaya poquito a poco lo iremos consiguiendo he visto por aquí algún ciervo por aquí dando vuelta los ciervos los voy a ir matando cuando los vaya viendo vale uy he fallado cuidado que te atropellan bueno hola ahora madre tú es la que he fallado ahí no vale pues estamos aquí mira todo lo que nos queda nos falta 265 de eh cemento y de metal nos van a faltar pues 32 nos falta de metal vale pues ya está de madera no nos falta ninguno así que de lujo voy a coger el cochecito el el tractor eh a ver si lo digo el remolque y y me voy a talar porque me hace falta madera para hacer bueno eh me hace falta madera para para hacerlo de las cabras y quiero hacer una zona la cual sea para para procesar la carne sabéis ahí están los cerdos haciendo cositas raras así que vamos a dejarlos ahí que procreen tranquilamente nosotros nos vamos y ya está mientras que sigan procreando y sigan haciendo cerditos pues listo estamos contentísimos y os voy a enseñar como funcionan las máquinas rápidamente porque todavía son las 4 de la tarde de este día así que hemos terminado bastante pronto no estoy cazando mucho tampoco entonces tengo un poquito más de tiempo y mira lo que voy a hacer es tirar todos los árboles pum pum todos los árboles vale nos iremos alejando de lo que viene siendo la granja para no deforestar toda la granja pero aquí hay miles y miles de árboles pero yo creo que si que vuelven a crecer o algunos se vuelven a reproducir porque yo veo otra vez árboles en mi granja los cuales yo he talado ya y bueno así que guay yo hago todo esto lo dejo por aquí en medio todos ya deja que se caigan todos por ahí esto también porque si no me molestan ahora y después y son coñazos la verdad porque son ramitas muy chiquititas no las ves y te estás tropezando todo el rato y para meter el coche y todo pues es bastante bastante molesto porque la física está un poco rara hecha porque hay ramas de esas finitas que son muy altas a ver si las veo por ejemplo esta que es bastante altita a lo mejor tú vas con el coche y por aquí no puedes pasar porque te tropiezas con el coche no es el mejor ejemplo porque tiene una rama muy corta pero hay algunas que son altas tiene la rama un poquito más larga tú podrías pasar perfectamente por debajo con el coche pero te tropiezas porque la física está un poco regular hecha y se supone que por abajo de eso no puedes pasar vale entonces por eso los quito porque son bastante bastante molestas y ya está no es por otra cosa pues ya las tengo todas terminadas ¿no? más o menos voy a quitar esto para poder pasar con el coche ya digo que si no es que el remolque se tropieza bueno en todos lados vale lo que hacemos es traernos la máquina aquí aquí debajo esto tengo que coger esto antes también y hay que ponerle los troncos por aquí donde está la botella vale para ponerlo más o menos mirando igual que este ahora no me va a dejar ponerla ¿o qué? hola vale así me deja ¿no? pues ya está encendemos y ponemos mira cursa ah vale es que encender es al motorcillo ese ok y mirad que velocidad mire 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 ¿ha visto? es que ya no me da tiempo ni a talar ¿por qué? porque ahora va a terminar este y este al mismo tiempo este ya ha terminado y este acaba de terminar y así y la verdad es que es bastante bastante rápido y merece la pena yo creo que sí que merece la pena la gente que quiera conseguir la madera farmeándola que no os guste comprar las cosas por comprarla la máquina esta debería haberla comprado yo antes eh gastas muchísimo menos tiempo en una mitad tienes un montón de madera tranquilamente ¿sabes? entonces merece mucho mucho la pena te organizas bien y y la máquina esta la tienes que comprar antes eh le ponemos eso ahí para que se rellene lo entero vamos y ya está voy a seguir yo talando y ahora ya os enseño el resultado final del talamiento voy a vaya voy a cortar todos estos troncos que hay aquí y listo ok amanecemos un nuevo día en Run Simulator y estamos en el último día de este episodio y bueno eh tenía estaba haciendo la madera es que ha pasado día entre medias ¿vale? porque he tenido algún que otro problemilla así que bueno no pasa nada estamos de vuelta y este episodio pues lo habré grabado en dos partes pero bueno para vosotros habrá sido uno y ya está voy a darle de comer a lo que viene siendo a los animales que esta gente está bastante bien ahí tenemos lo que es un una vaca parece ¿no? no lo sé no sé si es una vaca o es un un torito chico entonces bueno vamos a mirar aquí el tema de los cerdos también porque creo que hoy no sé si vamos a matar a alguno hay un montón de cría mira hay un cerdo muy gordo que está atascado así que ese creo que se va a morir es una cerda de hecho o es un cerdo es un cerdo y esto es otro cerdo ¿no? creo que voy a entrar y voy a matar a esto pero os voy a enseñar cuánta madera hemos hecho ¿vale? para que vosotros lo veáis y veáis la velocidad con la que hemos hemos hecho esto ah bueno puse esta cesta aquí para recoger lo que viene siendo todos estos huevos no sé por qué todas las gallinas se me buggean aquí tío no lo entiendo la verdad voy a recoger todos esos huevos y voy llenando de esto de huevo porque la verdad es que hay un montón de de gallinas ¿no? hay un montón de gallinas lo que no hay mucho gallo que lo que yo quiero son gallos cuando eso quiero gallos y todos estos huevos pues los voy a ir recogiendo porque si no se van a ir perdiendo y para que se pierdan para eso los recojo yo y listo mira otro pollito por aquí más gallina más pollos madre es que tenemos un montón ¿eh? tenemos un montonazo estúp bueno vale pues está muy bien la verdad muy 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 bien voy a seguir dejando la cesta por aquí es que no sé por qué me ponen los huevos aquí afuera a lo mejor es porque hay muchos huevos ya aquí dentro ¿no? vamos a recoger unos cuantos ¿sabéis? vamos a os los recojo todos no sé si recogerlos todos a lo mejor yo no lo acepto y todo ¿eh? con tantos huevos que hay estaría guay que esta cesta al hacer especial especial eh tuviese más espacio ¿no? en vez de 40 tuviera algo más de espacio venga recogemos todos estos huevitos para que sigan poniendo aquí dentro más que nada está llena ¿verdad? está llena perfecto bueno habrá que traer otra cesta esta me la llevo porque la vamos a vaciar eh y listo voy a ir a por la madera que la tenemos allí es que tuve que dejar el coche y todo allí así que bueno tuve que salir corriendo y y no me dio tiempo ni me puse a correr para acá como un loco de noche sin ver nada ni nada y ya está no me traje ni el coche ni nada la verdad así que bueno nos llegamos rápidamente a por el cochecito el cochecito está bastante lleno bastante bastante lleno lo estaba cargando de tablas cuando justamente me tuve que ir pero vaya ya quedan pocas tablas que recoger las voy a recoger todas ya ok nos llevamos toda esta madera todo lo demás lo dejamos ahí eh no me acuerdo ni lo que teníamos en las cestas en las neveras ahora lo miraré voy a dejar lo que es la madera por aquí porque lo siguiente que vamos a hacer eh va a ser a lo mejor cabras ¿no? cabras o hacer el tema para para la carne para picar la carne y todo eso así que no lo sé pero tenemos que hacer el lugar que en este episodio no lo vamos a hacer en este episodio el objetivo era eh terminar la casa vamos a ver si matando los cerdos que tenemos por aquí que hay bastantes a ver cuántas neveras tenemos tenemos las cuatro neveras vacías voy a matar unos cuantos cerdos y vamos a dar un par de viajes de comida y a ver que tal vale vamos vamos allá vamos por aquí vamos a ver que cerdito podemos matar vamos a recargar el arma la cerda esa está muy gorda la vamos a dejar esto es un cerdo macho esto es otro cerdo macho y este está bugueado entonces este hay que matarlo sí o sí este hay que matarlo sí o sí y los cerdos machos los voy a matar también este la cerda esa no pero este también ahí perfecto vale voy a recoger un poco de caca por aquí y ahora veis como recojo toda la carne vale tenemos esto lleno me queda todavía un cerdo y medio por recoger más o menos no un cerdo y dos cachos de carne así que son dos neveras más y casi media de otra de una tercera así que voy a comprar más nevera porque es verdad que con cuatro neveras voy todavía justillo voy a comprar dos neveras más que son seis y así pues ya tenemos toda la altura perfecta y vamos a ver por cuánto nos la vendían hoy vamos a ver ojalá esté en un por dos y eso en un por dos nos vamos a hinchar o los huevos por lo menos ¿sabéis? algo algo de un por dos tendría que mirar también el invernadero que lo tengo por ahí ¿se vende por dos? no, no hay por dos espérate un segundo ¿qué hay? albóndigas de cerdo mira ya podríamos hacer albóndiga y cuajada vale, vale, vale pues vamos a vender todo son 1680 está bien vale 1680 no sé cuánto metal me hacía falta me ahogo voy a volver rápidamente a la casa y mirad cuánto metal me hacía falta porque si es poco ya de metal pues lo compramos y compramos el cemento que nos quede ¿vale? estamos aquí me hace falta me hace falta uno de metal ¿vale? añadir al carro y ahora de cemento me hace falta 265 de cemento sí, me lo he apuntado aquí porque es que si no se me olvida ¿vale? entonces lo que hay que coger son 50 y 50 son 100 otro y otro son 200 ¿vale? eh comprar eh 200 65 otro 50 y nos falta 15 nada más ¿no? ahí estamos estos son eh 250 ¿no? eh si estos son 250 y aquí hay pues 15 15 kilos nada más ¿verdad? 3 sí vale pues esto es lo que nos tenemos que gastar en esto eh he cogido la carne que me faltaba y la he vendido también ¿vale? he cogido la carne que había en casa de más cerdos y la he vendido menos mal que la he cogido ¿eh? porque si no no hubiésemos tenido porque creo que me ha dado bueno me ha dado 700 y pico ¿eh? ahí ahí habiese estado ¿eh? si me hubiese dado o no he metido el coche aquí lo que no he cogido ha sido los huevos que he dicho que iba a coger todos los huevos también pero no lo he cogido la verdad y ahora ¿qué hago con esto? ¿me la como? ¿qué es la cesta? vale vamos a dejarla por ahí vamos a poner primero los cementos grandes aunque primero habría que poner el metal ¿no? el metal lo más grande que hay no sé yo si vamos a tener espacio para todo ¿eh? ¿Hola? pues no me deja poner el cemento eh a ver aquí un momento vale el cemento ahí si cabe pues entonces vamos a poner todo el cemento ahí vamos a jugar Tetris chaval mal acostumbrado por no traerme el tema del remol que ya sabéis a mí mientras que me sigan valiendo poniendo encima lo voy a poner encima ¿eh? hasta aquí me ha llegado ¿no? a ver por favor aquí tú ponte ah vale es que esto es más grande un segundo ahora te miraré a donde te puedo poner a ver ahí perfecto y ahora tú deberías de caber también ahí está perfecto y nos quedan los tres saquitos estos que estos son chiquititos y estos si caben ahí vale pues me falta que colocar la cesta que yo creo que ahora la podré meter por ahí en algún hueco y este por aquí vale la cestita mírala a donde cabe perfecto pues vamos bien cargadete la verdad yo no sé si el cochecito este se va a mover o qué pero lo vamos a intentar vamos a intentar llegar a casa voy a poner todos los materiales y vamos a terminar la casa y vamos a verla por dentro que nunca he visto una casa terminada porque es la primera casa que voy a terminar recordad que cogimos la más grande que había no sé para qué porque nadie está jugando conmigo en realidad debería de coger una casa acorde a las personas que están jugando recordad que este juego se puede jugar multijugador cuatro personas mínimo o más no sé cuánta gente puede jugar en realidad porque esta casa creo que tiene seis habitaciones entonces a lo mejor se puede jugar más ¿sabes cuánta gente puede jugar multijugador en este juego? en plan en una misma partida cuánta gente podría entrar al mismo tiempo no lo sé la verdad es que no he dicho cuatro por el tema de Stardew Valley pero creo que me lo he inventado ahí están los cerdos haciendo cositas es que los cerdos no hacen falta que sean gordos del todo para que hagan sus cosas esa gente está más avanzado vale vamos a ir poniéndolo todo esto este también venga ahí mira normalmente ni como ve tú desde aquí se van colocando y me faltaría esto el cemento terminado y de este me va a sobrar nada y ahora que me falta ah digo espérate y que me falta digo ya está todo vale tenemos la casa voy a dejar el metal que me ha sobrado aquí toda esta madera ya la guardaré y tenemos casas os voy a enseñar a ver vamos a verla desde lejos que guay no está súper súper chula no ahora la vemos por dentro a ver por detrás mira si tiene un pequeño patito por aquí detrás que guay justo da al pozo este que dejé aquí que está abandonado que guapo tú las únicas vistas malas son estas pero bueno porque dan a nuestro almacén pero tampoco no es que sean unas vistas muy muy malas vamos a verla por dentro oye 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 parece que la ha decorado mi abuelo la verdad onda que puedes encenderlo pero es que las luces en este juego no funcionan bien ojalá con la utilización sí ya estamos en septiembre tengo unas ganas de actualización no sé si se puede cocinar o hacer algo aquí la verdad interactuar no me deja interactuar con nada esto para qué es amigo esto ya lo he visto yo para construir y esto es para dejar los quesos ¿verdad? los quesos o las carnes los quesos esto es para ir dejando queso y cosas para hacer para cocinar aquí dentro claro y se puede comprar un hornillo o sea puedes cocinar vaya procesar cosas de los animales ok y aquí que hay ah la misma habitación vale que tiene dos dos puertas y esto es una habitación se acabó vale ostras unos dardos chaval ojalá añadan minijuego sería lo suyo hay un lag en la casa yo por lo menos lo siento con muchísimo muchísimo lag no sé si vosotros lo sentís también ahí aquí podemos guardar y dormir así que ya lo que viene siendo lo otro lo podemos romper lo que viene siendo la tienda de campaña la verdad y cuántas habitaciones hay aquí vale aquí hay una habitación de unos niños y ya está no hay más tenemos nuestra habitación aquí y ya está parecía más grande la casa ¿no? y esto queda al patio de atrás vale encima se pone a llover así que pues perfecto hemos terminado el episodio cumpliendo lo que hemos dicho y pensaba que yo tenía que construir la casa pero no puedo dormir en cualquier cama si quiero y solo son dos habitaciones vale pues ya está tampoco a ver lo voy a mirar bien a ver cuál es la que construimos lo voy a mirar aquí dentro mismo a ver construir casas ¿no? construimos hemos construido granja casa prefabricada cuatro casa de un piso con tres habitaciones una casa exclusiva de estilo retro es el sueño de cualquier ranchero de verdad esta es la que nosotros hemos hecho esta es la que hemos hecho ¿vale? casa de dos pisos con cuatro habitaciones y puerta trasera ah vale esta es otra un poquito más moderna bueno en la siguiente serie pues hacemos una de estas dos y esta vez hemos hecho la la granja retro ¿vale? así que bueno ni tan mal me gusta me gusta ¿vale? dos habitaciones pues mira no hay tantas habitaciones mejor un poco más ¿sabes? le da un poco más de realismo a esta serie porque solo estamos nosotros y ahí lo tenéis nuestra preciosa casa a ver las vistas también vale ahí está pues ahí tenéis nuestra preciosa casa la verdad muy 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 bonita me gusta creo que la podemos pintar después de todas formas ¿eh? así que ya hemos terminado en el próximo episodio lo que voy a hacer es eso ya no he comprado la nevera la verdad ¿eso qué es? ¿carne? es carne se ha salido bueno pues ya está ya la he recogido en el próximo episodio lo que vamos a hacer es hacer o cabras que no lo sé o o o o el tema de madre ya han puesto más huevo aquí que pone un montón de huevo fuera o el tema de de la carne picada no lo sé ¿vale? no sé si meterme ya con el tema de las cabras y ya pues hacer la zona para hacer quesos que aquí se llaman cuajadas no quesos eh hace la la cuajada y y las carnes picadas directamente ¿vale? a lo mejor no sé si hacerlo así eh el espacio vaya que voy a hacer un espacio dividido en quesos y en carnes ya está no voy a hacer nada más ¿sabéis? no creo que necesite mucho más porque creo que las carnes ya no se pueden procesar más eso creo que lo único que se pueden hacer son salchichas o o longanizas no sé cómo se llama ¿vale? pero poca cosa más así que ya está termino de recoger estos huevitos ya que estoy aquí pues los voy a recoger todos con los huevos también se puede hacer cositas en la cocina así que pues mira ya tenemos unos cuantos huevos pero vaya huevo tenemos más que de sobra por eso no hay problema mira tenemos los 40 huevos así que ya en el próximo episodio los voy a vender también no me los voy a quedar ahora mismo así que despido el día porque no escucho nada voy a bajarme el volumen porque es que yo no escucho nada no sé si vosotros me estáis escuchando pero vamos a dormir en nuestra preciosa casa oye 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 que hay luces mira 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 que tenemos luces chavales ostras chaval pero mira que ambientecito mira que guay tú tu casa con luz y todo ahí no es ¿dónde es? ¿dónde está el interruptor? aquí oye pues ni tan mal eh ahí siempre que bajas la escalera como que te queda un poco pillado bueno y ya si te cierras la puerta y te quedas en medio ya flipas lo de la casa está un poco regular hecho eh también te digo pero mira oye pues ni tan mal aquí la casa con sus luces sus cositas está bastante bien vale pues nos despedimos vamos a la habitación que la he encendido antes eh cabe que subes la escalera te quedas pillado ahí pero bueno no pasa nada eh será un pequeño bug y ya está eh pues dormimos así que dormimos por primera vez en nuestra casa está durmiendo que bien ahora se duerme hasta calentito así que lo dicho espero que os haya gustado si estáis viendo este primer vídeo de la serie pues decirte que ahora aparece la lista de reproducción por si quieres ver todos los episodios anteriores que es lo suyo y si estás viendo la serie más tarde pues habrá más en más vídeos siguientes eh así que ahí tiene la lista de reproducción para que no te pierdas ninguno y nada que espero que os mole muchísimo que tengo muchísimas ganas que llegue la actualización de este pedazo de juego eh se supone que iba a llegar para septiembre que va a llegar para septiembre y ya estamos en septiembre por favor llega ya y nada más así que eh lo dicho like un comentario eh la campanita eh abajo en la descripción está disco como twitter por si os queréis unir interactuar conmigo y todo eso pues agradecería un montón a vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuito y a mi me ayudaría muchísimo así que lo dicho muchas muchas gracias y hasta la próxima chao chao chau chau chau